Sí, en el caso de Marvin, que fue el último que se lesionó y que por lo tanto su periodo de recuperación también iba a ser el último en salir, habíamos estimado un tiempo de cuatro semanas como periodo mínimo para el grado de lesión que había tenido, un desgarro importante a nivel del bicefemoral. Cumplió las cuatro semanas en cabalidad, hicimos los controles ecográficos y gracias a Dios hemos visto que hay una cicatrización completa de su lesión, hemos hecho una adaptación bastante buena y ya nos permite que el día de hoy pueda vincularse con el entrenamiento del equipo en forma completamente normal así que ha sido un caso que ha evolucionado según lo que nosotros hemos estimado.